Comenzamos con la entrega correspondiente a la fecha hoy martes veintiséis de abril dos mil dieciséis. Gracias Cocho Amba, Oruro y Potosí. Tres departamentos junto a Mave propietarios. Mi nombre es Marcela Gandarías. Arrancamos así, estamos al aire. Bienvenidos. El precio de la primera oferta que al instante usted va a conocer es negociable con contacto directo con su dueño. Por supuesto, hablamos de un lote ubicado en zona oeste de Cocho Amba. Desea conocer la ubicación más exacta de forma precisa, lo puede hacer simplemente ingresando a nuestra página en internet www.mave.com.bo conocer la ubicación exacta en un mapa de Cocho Amba. Atención, porque necesita ser realmente muy bien informado o informada al momento de elegir bien, de forma acertada, qué inmueble va a comprar en Cocho Amba. Y lo puede hacer simplemente visitando nuestro sitio web www.mave.com.bo superficie del terreno seiscientos sesenta y cuatro puntos setenta y un metros cuadrados. Atención, lote en veinte, oferta nueva en Mave, propietarios con contacto directo de primera mano. Oferta de lote urbano en veinte, cerca unidades educativas, farmacias y mercados de la zona. A tan solo cuatro cuadras al sur de la avenida Ingabi, próximo a la avenida Daniel Campos, con superficie de seiscientos sesenta y cuatro puntos setenta y un metros cuadrados y frente de trece puntos cincuenta y ocho metros. Todos los servicios básicos existen por la zona. Además, se cuenta con proyecto para instalación de gas aprobado. El precio es ofertable. Ciento cincuenta y nueve mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. En este instante nos ubicamos en zona centro, muy urina, zona muy urina, a pasos de la avenida Ramón Rivero. Luego cambiamos de ubicación hasta zona norte. Por ejemplo, revisamos una casa en zona frutillar, también cerca a la avenida Tahuaypa, en Villa Moscú, Alto Aranjuez. Información variada, zona centro y zona norte. Casas en venta, propuestas con contacto directo con sus señores. Casa a la venta a precio de lote. En zona muy urina, frente a los bloques militares. Cerca al cine cinter. Sobre terreno de ochocientos cuarenta y cuatro metros cuadrados. Cuenta con ocho dormitorios con roperos empotrados. Dos cocinas con cajonería alta y baja. Mesón, extractor de grasas, comedor de diario y despensa. Living comedor, cinco baños compartidos. Garaje amplio para seis vehículos. Seiscientos treinta mil dólares. Se acepta financiamiento bancario. El precio es conversable. Para más información, comuníquese con la propietaria. Oferta de casa en venta, en buen estado, de dos plantas. Sobre terreno de seiscientos veinti metros cuadrados de superficie. En zona frutillar, en urbanización el Vaticano. Lado colegio Calvard. Cuenta con una master suite con vestidor. Una suite con ropero empotrado. Dos dormitorios. Living comedor. Cocina con cajonería alta y baja. Mesón, despensa y comedor de diario. Garaje para cuatro vehículos. Parrillero techado y ambiente adicional con cocineta amplia. Jardín amplio con árboles frutales. Se acepta financiamiento bancario. El precio, dos ciento quince mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de casa en venta, sobre cuatro ciento cincuenta metros cuadrados de terreno. En excelente estado, de dos plantas. Próxima a la avenida Atahualpa. Casa con detalles en madera pino. Con ambientes de cocina, comedor de diario y parrillero estilo campestre. Entre sus ambientes cuenta con una suite con balcón, tina y ropero empotrado. Tres dormitorios con roperos empotrados. Dos cocinas con cajonería alta y baja. Mesón, extractor de grasas. Comedor de diario y despensa. Living comedor. Garaje amplio para cuatro vehículos. Dos jardines. Parrillero. Además, departamento auxiliar. Se acepta financiamiento bancario. El precio, dos cientos cuarenta y dos mil dólares. Para más información, comuníquese de forma directa con la propietaria. Seguimos con información, zona norte de Cochoamba. Comenzamos en Villa Moscú, yendo hacia el norte de la Universidad Católica. Información también sobre la avenida Villarreal. Información también, por supuesto, en zona este. Cambiamos un poco de ubicación. Kilómetro cuatro y medio de la avenida Villarreal. Son ofertas varias, con contacto telefónico directo con sus propietarios. Estos inmuebles se venden así, sin ningún tipo de intervención. Veamos. Oferta de casa en venta a estrenar. De cuatro plantas. En Villa Moscú. En Alto Aranjuez. En zona residencial. Frente a parque con hermosa vista panorámica. A dos cuadras de módulo policial. Cuenta con una suite con balcón, jacuzzi y vestidor. Dos dormitorios con roperos empotrados. Living comedor. Dos baños compartidos. Con mesón de granito. E hidromasaje vertical. Cocina con cajonería alta y baja. Mesón, extractor de grasas e isla de granito. Garaje techado para dos vehículos con bauleras. Se acepta financiamiento bancario. El precio es ofertable, ciento cuarenta mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de casa en venta en zona norte en excelente estado. En planta baja. Sobre trescientos sesenta y cinco metros cuadrados de terreno. En Villa Moscú. Al norte de la Universidad Católica. Ideal para personas mayores. Entre sus ambientes cuenta con dos dormitorios con roperos empotrados. Escritorio. Living comedor. Cocina con cajonería alta y baja. Baño compartido. Garaje para dos vehículos. Dos jardines. Decorados dentro del concepto paisajismo. Y departamento auxiliar con un dormitorio y dependencias. Se acepta financiamiento bancario. El precio es ofertable. Ciento setenta mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de casa en venta en excelente estado. De dos plantas. Sobre quinientos nueve metros cuadrados de terreno. Cuenta con dos departamentos independientes. Sobre la avenida Villarrel. A pasos de la Universidad Unifrance. Y de la avenida América. En zona altamente rentable. Por la ubicación. Casa ideal para salón de eventos infantiles. Kinder o guardería. Entre sus ambientes, cada departamento cuenta con tres dormitorios. Y dependencias completas. La casa cuenta con garaje techado para cuatro vehículos. Parrillero techado. Jardín. Además, seis departamentos auxiliares. Cada uno con un dormitorio y dependencias. Se acepta financiamiento bancario. El precio ofertable. Seiscientos veinte mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de casa en venta sobre cuatrocientos ochenta y cinco metros cuadrados de terreno. En excelente estado. A la altura del kilómetro cuatro y medio de la avenida Villazón. En la urbanización Sidum Sud. En zona Quintanilla. Con seguridad las veinticuatro horas. Entre sus ambientes cuenta con cinco dormitorios con raperos empotrados. Living comedor. Cocina con cajonería alta y baja. Y mesón. Patio techado. Guaraje techado para tres vehículos. Jardín amplio. Parrillero con mesones y cajonería. Como áreas compartidas, salón de eventos, canchas deportivas y parque infantil. Se acepta financiamiento bancario. El precio es ofertable. Doscientos quince mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Gracias por su sintonía. Gracias a que nos sigue por televisión y por internet de forma diaria. Muchas personas van revisando esta información útil. Tenemos el tipo de resultados que queremos presentar en instantes. Vendidos en Mave Propietarios. Gran cantidad de ofertas ya han pasado por Mave Propietarios y se han vendido sin ningún tipo de intermedició. Revisamos este bloque de vendidos y no olvide que también se puede comunicar con nosotros a través del número piloto cuatro seis seis cuatro seis cuatro o contactarnos por WhatsApp o llamarnos también al número celular siete noventa y nueve sesenta y tres seis cientos once y conocer cómo también se puede beneficiar con este tipo de resultados. Vendidos. Oferta de casa en venta de tres plantas sobre tres ciento sesenta metros cuadrados de terreno a dos cuadras de la Universidad Mayor de San Simón. Oferta de lote en venta en Pucarita Chica. Con superficie de quinientos cuarenta metros cuadrados. Oferta de departamento en venta en excelente estado. Con setenta y tres metros cuadrados de superficie. En zona Arocagua, próximo a la primera circunvalación, cerca al parque metropolitano. Si está buscando acceder a un medio a través del cual puede llegar a miles de personas presentando su oferta, por ejemplo, de departamento en anticrético, casa en venta o algún tipo de inmueble en oferta en Cochoamba, ubicado su inmueble en Cochoamba, es el dueño, usted es la propietaria, contáctese con Mave Propietarios, puede ser como ya lo están haciendo actualmente muchísimos dueños y dueñas de inmuebles en oferta ubicados en ese departamento en Cochoamba, presentando sus ofertas a través de dos medios que realmente son efectivos, manejados de forma estratégica y profesional. La televisión y el internet con muy buenos resultados a favor suyo, por supuesto, que es el dueño o que es la dueña de algún tipo de inmueble ubicado en la yacta en oferta. Contáctese con nosotros a través del número piloto o a través del número celular, ambos números telefónicos aparecen siempre en pie de pantalla. Gracias por su confianza, su preferencia y su compañía. Hoy estamos también al aire con Mave Propietarios. Zona Este de Cochoamba, casas en veinte. Atención, comenzamos en lo que es el kilómetro dos y medio de la carretera túnel de Labra. Ofertas de casas con contacto de primera mano. Oferta de casa en veinte a estrenar sobre cuatrocientos treinta y seis metros cuadrados de terreno, de dos plantas, a la altura del kilómetro dos y medio de la carretera túnel de Labra, cerca a casa comunal del distrito número seis. Entre sus ambientes cuenta con tres dormitorios con balcón, escritorio, living comedor, dos baños compartidos, cocina con cajonería alta y baja, mesón y comedor de diario, garaje amplio para cinco vehículos, patio, terraza, jardín amplio, barrillero. Se acepta financiamiento bancario. El precio es ofertable. Para más información, comuníquese con la propietaria. Oferta de casa en veinte a estrenar de dos plantas sobre terreno amplio de quinientos treinta metros cuadrados, a la altura del kilómetro cinco de la carretera Azacaba, tras surtidor Anita, en urbanización cerrada La Huerta. Entre sus ambientes cuenta con una suite con tina, dos dormitorios, living comedor, cocina con cajonería baja y comedor de diario, garaje amplio para seis vehículos, dos patios, dos jardines, lavandería externa con dos baños adicionales. Se acepta financiamiento bancario. El precio es ofertable. Ciento cincuenta y ocho mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de casa en veinte en excelente estado. De dos plantas, sobre doscientos cuarenta y cinco metros cuadrados de terreno. En cada nivel, un departamento independiente, en Pacata, próxima a la avenida Segunda Circunvalación, cerca a Parada de Micro U y Colegio Boliviano Japonés. Entre sus ambientes, uno de los departamentos cuenta con tres dormitorios y dependencias. El segundo departamento cuenta con una suite, dos dormitorios y dependencias. La casa cuenta con garaje para tres vehículos, terraza en el primer piso y tienda hacia la calle. El precio es ofertable. Se acepta financiamiento bancario. Ciento sesenta y dos mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de casa en venta sobre terreno con superficie extensa. Dos mil treinta y ocho metros cuadrados. En planta baja. En zona Chacacollo, a una cuadra de la avenida Chapari. Cerca a colegios, centro médico, mercados y farmacias. Con excelente acceso a transporte público constante. Entre sus ambientes cuenta con tres dormitorios con roperos empotrados. Living comedor, cocina con misón y comedor de diario. Amplio garaje para más de veinte vehículos. Jardín amplio con árboles frutales y plantaciones nuevas con sistema de riego de pozo propio. El precio es ofertable. Doscientos setenta y cinco mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Desde revisar la siguiente oferta, pero mucho más a detalle en cuanto a las características técnicas, en cuanto a la ubicación exacta, que es un dato muy importante que usted necesita y merece conocer. La ubicación precisa de cada oferta que es presentada en Mave Propietarios la tenemos publicada en un mapa de cochoamba en www.mave.com.bo. Somos un punto de referencia, ¿sí? Para aquellas personas que están buscando comprar algún tipo de inmueble en la yacta. Usted también lo revisa en nuestra página web, www.mave.com.bo. Gracias, Oruro y Potosí, también por estar con nosotros en esta entrega de hoy, veintiséis de abril. Estamos al aire con Mave Propietarios y, por supuesto, la información se sigue presentando así en su pantalla. En instantes nos ubicamos en lo que es Sarcobamba, cerca de la avenida América y Beijing, casa en venta. Veamos. Oferta de casa en venta en excelente estado, en zona Sarcobamba, cerca de la avenida América y avenida Beijing, en zona residencial, con terreno de trescientos sesenta y cuatro metros cuadrados y trescientos metros cuadrados construidos. Cuenta con una suite con tina, tres dormitorios, cocina equipada con cajonería alta y baja, misón de mármol y comedor de diario, living comedor con chimenea, bar, garaje techado para cuatro vehículos, amplios jardines con árboles frutales, parriero, se acepta financiamiento bancario, se acepta departamento como parte de pago. El nuevo precio, doscientos quince mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. El condominio ideal le propone vivir en el lugar ideal de Cochoamba, zona centro de Cochoamba, de la ciudad de la Yacta. Atención, lado seguro universitario, cerca de la calle Colombia, son los últimos departamentos en preventa. Adquiera el suyo reserva y la compra de su departamento en preventa en el condominio ideal. Condominio ideal. En pleno centro de la ciudad de Cochoamba, inicia obras. Ideal por todo y para todos. Reserve su departamento en preventa con un monto inicial y con facilidades de pago. El condominio cuenta con sistema de vigilancia, ascensores panorámicos, áreas comunes como piscina, salón y gimnasio. Elegantes diseños. Cada departamento cuenta con parqueo y baulera. Condominio ideal. Entrega en dos mil diecisiete. Oferta de casa en venta en buen estado, de tres plantas, en la urbanización La Salvadora, al norte de la avenida Blanco Galindo. Entre sus ambientes cuenta con cinco dormitorios, dos cocinas, comezón y comedor de diario, dos ambientes de living comedor, garaje amplio para cinco vehículos, dos terrazas, patio, frente a cancha deportiva, a dos cuadras de la avenida Dorbigny. Se acepta financiamiento bancario. Además, la reserva de esta casa con tan solo un anticipo del cincuenta por ciento. El precio es ofertable, ciento veinticinco mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Oferta de casa en venta en excelente estado, de dos plantas, sobre cuatrocientos veintidós metros cuadrados de terreno. A la altura del kilómetro tres y medio de la avenida Blanco Galindo. Cerca a Surtidoro, módulo policial y plazuela. Cuenta entre sus ambientes con cinco dormitorios con roperos empotrados. Living comedor, cocina con cajonería alta y baja, mesón, extractor de grasas y comedor de diario, garaje techado para ocho vehículos, dos jardines, patio. Se acepta financiamiento bancario. El precio de esta casa es ofertable, doscientos sesenta mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de casa en venta, sobre quinientos sesenta y cinco metros cuadrados de terreno, con ciento setenta metros cuadrados construidos, en planta baja, próxima a la avenida de Jean y prolongación del parque de Metro Canelas. Entre sus ambientes cuenta con una suite, dos dormitorios, escritorio, living comedor, cocina con cajonería alta y baja, garaje para dos vehículos, dos jardines, en zona residencial. Este inmueble cuenta con aprobación para construir edificio de cinco pisos. Se acepta financiamiento bancario. El precio negociable, doscientos veinticinco mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Oferta de casa en venta en buen estado, en planta baja, sobre quinientos setenta y cuatro metros cuadrados de terreno, en barrio primero de mayo, en zona calama, cerca colegio, plaza principal, canchas deportivas y parque, con excelente acceso a transporte público. Entre sus ambientes cuenta con tres dormitorios, living comedor, cocina con comedor de diario, baño compartido, garaje para dos vehículos y patio. Se acepta financiamiento bancario. El nuevo precio, cuarenta y cuatro mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Usted sabrá de varias opciones para poder llegar a muchas personas con la publicidad de su oferta de inmueble en venta, por ejemplo, una casa ubicada en Cochoamba, pero nosotros como Mave Propietarios le invitamos a que pueda conocer también nuestra propuesta para llegar a miles de personas por televisión y por internet. Estamos innovando con la forma de llegar a miles de personas de forma diaria con Mave Propietarios y con ese tipo de resultados comprobados. Vendidos en instantes en su pantalla. Revisamos este bloque y no olvide que los números, tanto el número piloto como el número celular, están habilitados para usted para poderle brindar información importante sobre cómo también puede incluir su oferta en Mave Propietarios para vender usted mismo su inmueble sin ningún tipo de intervención. Vendidos en Mave Propietarios. Oferta de lote en venta en Encanto Pampa, Tiquipaya, a tan solo tres cuadras al norte de la Universidad del Valle. Son ofertas varias, diferentes tipos de inmuebles. Más adelante tenemos información también de otro tipo de ofertas, información por supuesto importante de conocer aquí en Mave Propietarios. En este instante cambiamos de tipo de inmueble. Tenemos en su pantalla departamentos en venta, zona oeste. Atención, en zona Zarco, cerca a lo que es la avenida Tadeo Aenque y también Melchor Pérez, una oferta de departamento en venta en zona oeste. Luego nos ubicamos en zona este y también en Tiquipaya. Tres ofertas que en instantes usted va a conocer en su pantalla. Veamos. Oferta de departamento en venta en excelente estado, en zona Zarco, sobre la avenida Melchor Pérez, casi Tadeo Aenque. Cerca supermercado, con vista a la calle. Cuenta con una suite con balcón, tina y ropero empotrado. Dos dormitorios con roperos empotrados. Living comedor con piso alfombrado. Cocina con cajonería alta y baja. Mesón y comedor de diario. Estar familiar. Garaje y techado. Dependencias de servicio. Cuenta con terraza exclusiva, con superficie de 150 metros cuadrados. Áreas comunes, como parque infantil. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 120 mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Oferta de departamento en venta a estrenar. Con 240 metros cuadrados de superficie. A la altura del kilómetro 5 de la avenida Villazón. Entre dos avenidas principales. A tan solo dos cuadras de hospital y colegio de prestigio. Cuenta con dos suites con balcón y ropero empotrado. Dormitorio con balcón y ropero empotrado. Living comedor. Cocina con cajonería alta y baja. Y mesón. Garaje. Dependencias de servicio. Cuarto de máquinas. Áreas comunes, como parrillero y salón de reuniones. Se acepta financiamiento bancario. El precio es ofertable, 120 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Departamento en venta al excelente estado. Con 225 metros cuadrados de superficie. En Tiquipaya. Lado Univalle. Con excelente acceso a transporte público constante. Entre sus ambientes cuenta con una suite con vestidor. Dos dormitorios con roperos empotrados. Living comedor. Cocina con cajonería alta y baja. Misón y comedor de diario. Cuarto de máquinas. Garaje para un vehículo. Se acepta financiamiento bancario. El nuevo precio es ofertable, 95 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Usted que está buscando comprar, por ejemplo, una casa para vivir con su familia, tenemos gran variedad de ofertas, posibilidades diversas. También hay muchos inmuebles que se pueden vender con financiamiento bancario a precio negociable. Todos estos inmuebles con contacto telefónico directo con sus propietarios. Recuerde que también incluimos algunas ofertas de Mave Bienes Raíces que están a precio de propietario. Estas ofertas son claramente identificadas por la palabra Mave en sus videos publicitarios. Seguimos con más atención en zona alto. Mirador. Lote en venta con superficie extensa, 800 metros cuadrados. Para usted en instantes, esta información en su pantalla. Luego, una oferta a precio de propietario. Tenemos información también de un lote en Pacata Baja, oferta de Mave Bienes Raíces a precio de propietario. Cambiamos de ubicación. Tenemos otra oferta que también está ubicada en zona norte. En todo caso, nos mantenemos en zona norte, pero cambiamos un poco en cuanto a la ubicación exacta. En instantes, en su pantalla, esta información. Recuerde que puede visitar www.mave.com.bo. Debe visitar esta página en internet si quiere conocer información mucho más en detalle. Ofertas en instantes de su pantalla. Lotes en venta. Oferta de lote en venta en zona alto mirador. Con 800 metros cuadrados de superficie. Lote en esquina, con frentes de 40 metros y 57 metros. Todos los servicios básicos pasan por la puerta del terreno. Lote divisible. Con hermosa vista panorámica. Próximo a la parada del micro B. Frente a parque. Se acepta financiamiento bancario. El precio es ofertable. 210 dólares por metro cuadrado. Oferta de lote urbano en venta en Pacata Baja. Próximo al colegio Señor de Mayo. En hermosa zona residencial. En bonito vecindario. A tan solo tres cuadras al norte de la avenida Primera Circunvalación. En acera norte. Con 349.37 metros cuadrados. Con frente de 26 metros. En esquina. Con servicio de alcantarillado instalado. Los demás servicios básicos pasan por la puerta del terreno. Lote completamente amurallado. Cuenta con planos aprobados de construcción. Cerca el lote, cancha polideportiva y parada de transporte público. Se acepta financiamiento bancario. Está a precio de propietario. 89 mil dólares. Es oferta de Mave Bienes Raíces. Para más información, comuníquese con nosotros. Oferta de lote en venta. Lado urbanización Lomas de Aranjuez. Con 2.985 metros cuadrados de superficie. Con frente de 44 metros. Y fondo de 79 metros. Los servicios básicos pasan por la puerta del terreno. Existe la posibilidad de fraccionar el terreno para su venta. Se acepta financiamiento bancario. Los documentos están al día. El precio. 85 dólares por metro cuadrado. Para más información, comuníquese con la propietaria. Muebles Nueva Idea. Para amoblar su dormitorio, su dini, su comedor con muebles ideales para usted. Muebles de madera maciza, elegantes, de fino acabado. Visita el showroom de Muebles Nueva Idea. Precios realmente accesibles. Nueva Idea está junto a Mave Propietarios. Muebles Nueva Idea. Con más de una década a su servicio. Muebles perfectos para sus ambientes. Muebles de madera maciza, elegantes, funcionales, de calidad superior. Juegos de dormitorio, livings, comedores, en diseños, colonial y minimalista. Satisfacemos sus requerimientos, otorgándole distinción y comodidad en cada espacio de su hogar. Visítenos y conozca el mueble ideal para gustos exigentes. Muebles Nueva Idea. Esta oferta es importante que la conozca. Viene con contacto telefónico directo con su propietario. Si usted ya dio o va a conocer alguna oferta en particular de su interés, tome nota de los teléfonos de contacto con su dueño o con su propietaria. Porque puede, puede ser que ese inmueble se venda incluso en tiempo récord. Muchos de esos inmuebles que son promocionados en Mave Propietarios, tanto por televisión como por internet, se están vendiendo en tiempo récord incluso. Contáctese con el dueño o con la dueña de la oferta de su interés lo antes posible. Hasta Capinota, Casa en 20, Mave Propietarios. Oferta de casa en 20 en excelente estado. En Capinota, sobre 2.100 metros cuadrados de terreno. A tan solo 15 metros de la plaza principal de Capinota. Casa de lujo. A tan solo una hora de la ciudad de Cochoamba. Casa a precio de lote. Cuenta con todos los servicios básicos instalados, incluido el gas domiciliario. La casa cuenta con piscina, sauna seco y turco, gimnasio, parrillero, antenas parabólicas, con árboles frutales y variedad de flores. En la parte más baja del Valle Cochoambino. Capinota, ideal para descanso. El precio, 220 dólares por metro cuadrado. Para más información, comuníquese con el propietario. Comenzamos este bloque de departamentos en 20. Atención en zona oeste, cerca a la avenida América y Jaime Mendoza. En la primera oferta, en instantes en su pantalla. Revisamos la información un poco más a detalle. En cuanto, por ejemplo, la superficie de estos departamentos. Cuántos auditorios, cuántas suites tienen. Datos importantes que también están publicados. Mucho más a detalle en www.mave.com. Incluso les recuerdo que ustedes pueden conocer la ubicación precisa de cada oferta que es protagonista en Mave Propietarios en nuestra página en Internet. En www.mave.com. Puede conocer este dato, esta información en un mapa de Cochoamba. Información realmente útil para tomar decisiones acertadas al momento de comprar un inmueble. No importa qué tipo de inmueble en Cochoamba. A partir de la información que tenemos en Mave Propietarios. Zona oeste, departamentos en venta. Veamos. Oferta de departamento en venta, en excelente estado. Con 132 metros cuadrados de superficie, en inmediaciones de la Avenida América y Calle Jaime Mendoza. Entre sus ambientes cuenta con una suite con jacuzzi y ropero empotrado. Dos dormitorios, living-comedor, cocina con cajonería alta y baja y comedor de diario. Áreas comunes como sauna, barrillero y salón de reuniones. Se acepta financiamiento bancario. El precio incluye cortinas, lámparas y garaje de echado. El precio es ofertable. 98 mil 500 dólares. Para más información, contáctese con el promedio. Oferta de garçonier en venta, en excelente estado. En inmediaciones de la Avenida Beijing y Juan de la Rosa. En condominio Atlantic. Cuenta con una suite con vestidor. Cocina con cajonería alta y baja. Misón y extractor de grasas. Living-comedor. Garaje amplio y amoblado. Áreas comunes como salón de reuniones. Jacuzzi. Sauna. Gimnasio. Barrillero y parque infantil. Garçonier a la venta amoblado. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 43 mil 400 dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Oferta de departamento en venta. En inmediaciones de la Avenida Tadeo Enque y Melchor Pérez. En excelente estado. Con 187 metros cuadrados de superficie. Cuenta con una suite con tina y ropero empotrado. Dos dormitorios con balcón y ropero empotrado. Living-comedor. Dos baños compartidos. Con mesón de mármol y tina. Cocina con cajonería alta y baja. Y mesón. Garaje techado. A una cuadra de parque. Cerca dos supermercados. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 139 mil dólares. Para más información, contáctase con el propietario. Oferta de departamento en venta. En excelente estado. Con 48.21 metros cuadrados de superficie. Próximo al puente Cobija. Cerca parque. Sobre avenida Doble Vía. En zona comercial. En edificio familiar. Con servicio de agua constante. Sobre la avenida Humboldt. Cuenta con dos dormitorios. Cocina con mesón. Living-comedor. Baño compartido. El precio, 42 mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. En minutos nada más estamos de retorno. Tenemos consejos importantes que compartir con usted en esta tanda publicitaria. Aguárdenos, por favor. Plus Steel. Innovación, tecnología, responsabilidad. Le brindamos todos los productos para el sistema de construcción en seco. De fabricación propia. Industria metalúrgica y servicios. Plus Steel. Le ofrece abrasivos. Aislantes térmicos. Serchas metálicas. Cielo falso. Marco metálico. Steel frame. Fabique divisorio. Viga vista. Plus Steel. Garantía del producto desde la materia prima. Plus Steel. Visítenos. Condominio Ideal. En pleno centro de la ciudad de Cochohamba. Inicia obras. Ideal por todo y para todos. Reserve su departamento en preventa. Con un monto inicial y con facilidades de pago. El condominio cuenta con sistema de vigilancia. Ascensores panorámicos. Áreas comunes como piscina, salón y gimnasio. Elegantes diseños. Cada departamento cuenta con parqueo y baulera. Condominio Ideal. Entrega en 2017. Condominio Valle Sargo 2. Todo lo que necesita para vivir bien en un solo lugar. Condominio cerrado con seguridad para su familia. Departamento sin preventa. Vence 46 mil 900 dólares. Con una suite y uno, dos o tres dormitorios. Además de dependencias completas. Cuenta con áreas comunes como clubhouse. Piscina, áreas verdes. Y parque infantil. En zona Santa Isabel. Kilómetro 7 de la avenida Blanco Galindo. Aproveche los pre-venta. Reserve su departamento con tan solo 500 dólares. Condominio Valle Sargo 2. Muebles Nueva Idea. Con más de una década a su servicio. Muebles perfectos para sus ambientes. Elegantes, funcionales, de calidad superior. Juegos de dormitorios, livings, comedores, en diseños, colonial y minimalista. Satisfacemos sus requerimientos otorgándole distinción y comodidad en cada espacio de su hogar. Visítenos y conozca el mueble ideal para gustos exigentes. Muebles Nueva Idea. Lado Urbanización Amancayas. Comenzamos así este bloque. Y por supuesto, les recuerdo que usted también puede incluir su oferta. Tiene un loto en venta. De repente una casa en anticrático o alquiler. Tiene un departamento en oferta en Cochohamba. Es otro tipo de inmueble. Usted es el dueño y la propietaria. Contáctese con Mave Propietarios. Al número piloto 4664-664. O a través del número celular 799-63-6111. Llámenos. O también contáctenos por WhatsApp. Tenemos una muy buena propuesta también para usted. Para que pueda incluir su oferta en imágenes. Resaltando aquellas características importantes. Que hacen que su oferta sea realmente vendible. Y por supuesto, a un excelente precio. Usted también no está seguro de repente. Del precio que debe llevar su oferta. Debe tener su oferta de inmueble. Nosotros como Mave Propietarios. Le podemos sugerir un precio comercial para su inmueble. Revisamos ofertas. Esta vez. Lado Urbanización Amancayas. Potití. Lote en venta. Zona S de Cochohamba. Comenzamos así el bloque. Luego tenemos dos ofertas más. También en zona este. Veamos. Oferta de lote urbano en venta. A la altura del kilómetro 5 de la avenida Villazón. En zona Puntiti. Lado Urbanización Bellavista. Con superficie de 269 metros cuadrados. Con frente de 22 metros. Todos los servicios básicos pasan por la puerta del terreno. A tan solo dos cuadras hacia norte de la avenida Primera Circunvalación. Cerca a supermercado sobre avenida Próxima Asfaltarse. Se acepta financiamiento bancario. El precio del terreno. 42 mil dólares. Ofertable. Para más información, comuníquese con la propietaria. Oferta de lote en venta en zona Arocagua. A la altura del kilómetro 3 y medio de la avenida Villazón. Tres cuadras hacia el norte. Con superficie de 1,160 metros cuadrados. Y frente de 15 metros. Sobre calle asfaltada. Completamente amurallado. El terreno cuenta con árboles frutales. Además de un cuarto para cuidador o depósito. Terreno con portones metálicos. Y depósito de agua con capacidad de 10 mil litros. Entre dos avenidas principales. Cerca a hospital y colegios. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 218 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de lote urbano en venta. A la altura del kilómetro 5 de la avenida Villazón. Con 300 metros cuadrados de superficie. Con 12.5 metros de frente. Sobre calle empedrada. Todos los servicios básicos pasan por la puerta. Con hermosa vista panorámica. En la urbanización Bellavista. La urbanización cuenta con ciclovía y parque infantil. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 63 mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. El condominio Valle Cerco 2. Está ubicado a la altura del kilómetro 7 de la avenida Blanco Galindo. Zona Santa Isabel. Departamento siempre venta. Adquiera el suyo. Reserva el suyo. Cuesta solo 500 dólares norteamericanos. Un condominio Valle Cerco 2. Todo lo que necesita para vivir bien en un solo lugar. Condominio cerrado con seguridad para su familia. Departamento siempre venta. Desde 46 mil 900 dólares. Con una suite y uno, dos o tres dormitorios. Además de dependencias completas. Cuenta con áreas comunes como clubhouse, piscina, áreas verdes y parque infantil. En zona Santa Isabel. Kilómetro 7 de la avenida Blanco Galindo. Aproveche los precios de pre-venta. Reserve su departamento con tan solo 500 dólares. Condominio Valle Cerco 2. Kilómetro 7 y medio de la Blanco Galindo. Hablamos de Colcapirua. Lote en 20 en zona oeste. Por la superficie de ese terreno es ideal para construir su casa. Atención que si usted allá en Potosí, Cochabamba o Oruro está buscando comprar un lote perfecto para aquello, para construir su casa. Pero ya tiene un presupuesto definido. Puede encontrar la oferta perfecta ingresando a www.mave.com.bo a partir de su presupuesto. No lo olvide, tenemos información muy importante, útil para usted al momento de elegir qué inmueble va a comprar, va a adquirir en Cochabamba sin ningún tipo de intermediación. Nuestros inmuebles en la mayoría de los casos en un 99% se venden sin ningún tipo de intermediación de forma directa con sus propietarios. En Colcapirua comenzamos el bloque. Luego tenemos dos puertas más en zona oeste. Lote en 20 para usted aquí en Mave Propietarios. Oferta de lote en 20, a la altura del kilómetro 7 y medio de la avenida Blanco Galindo, muy próximo a esta avenida principal. Con 400 metros cuadrados de superficie, con frente de 16 metros. Lote amurallado. La muralla frontal es propia. Los servicios básicos pasan por la puerta. En zona tranquila. Ideal para todo tipo de construcción. Lote urbano en venta. El nuevo precio, ofertable, 76 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de lote en 20, a la altura del kilómetro 8 de la avenida Blanco Galindo, con superficie de 272 metros cuadrados, con frentes de 12 y 22.66 metros, sobre avenida asfaltada. Los servicios básicos pasan por la puerta. A tan solo dos cuadras de la avenida Blanco Galindo. En zona de alto crecimiento. Cerca centro médico, colegios y surtidor. Se acepta financiamiento bancario. El precio es ofertable. 65 mil dólares. Para más información, contáctese con el propietario. Lote urbano en venta, en zona autoventa. Detrás las instalaciones de INBA. Con superficie de 231 metros cuadrados y frente de 11.5 metros. Completamente amurallado. Con servicios de agua y energía eléctrica instalados. Sobre calle asfaltada. Terreno próximo a colegio y a hospital. Papeles al día. El precio, 75 mil dólares. Se acepta financiamiento bancario. Para más información, comuníquese con la propietaria. Los inmuebles que va a conocer en instantes en su pantalla son inmuebles que ya se han vendido, pero de forma directa con sus dueños. Revisamos este bloque porque es importante recordarle a usted o presentarle a usted en todo caso, si es la primera vez que está junto a Mave Propietarios, que esta propuesta en este espacio creado para usted, tanto en televisión como en internet, tiene resultados comprobados, como los que vamos a conocer en instantes. Cualquier consulta para saber cómo también incluir su oferta en Mave Propietarios, simplemente llámenos al 466-4664, número piloto de Mave Propietarios, o contáctenos por WhatsApp o llámenos al número celular 799-633-111. Oferta de departamento en excelente estado, con 186 metros cuadrados de superficie, en zona norte, Cala Cala, con hermosa vista panorámica. Oferta de departamento en excelente estado, con 106 metros cuadrados de superficie, cerca al ISE Norte de la avenida Melchor Pérez Luis. Excelente oferta de lote en venta en zona este de Cochoamba, a cuadra y media de la avenida Chaparri. A la altura del kilómetro 7 de la avenida Petrolera, Casa en Venta, atención con el dato, es una casa que está a precio ideal para usted dentro de su presupuesto. El precio, 90 mil dólares, si se puede vender con financiamiento bancario, revisamos en instantes esta oferta en imágenes, porque es importante conocer de qué inmueble estamos hablando al momento de presentarle ese tipo de contenido, por televisión y por internet, por supuesto. Luego nos ubicamos en lo que es cercanías del surtidor Santiago, hablamos de la avenida Siglo XX, sí, oferta también de casa en venta, ambas ofertas en zona sur de Cochoamba. Muy buenas propuestas para usted y para su familia, veamos. Oferta de casa en venta en excelente estado, en planta baja, cerca a yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, a cinco cuadras al este de la avenida Petrolera, a la altura del kilómetro 7. Cerca la casa, cancha deportiva, casa comunal, parque y mercado, entre sus ambientes cuenta con dos dormitorios, living comedor, cocina con cajonería alta y baja, comedor de diario y mesón, garaje, jardín, se acepta financiamiento bancario. El precio, 90 mil dólares, para más información comuníquese con el propietario. Casa en venta a estrenar, sobre 316 metros cuadrados de terreno, de tres plantas, próxima a la avenida Siglo XX, cerca a Surtidor Santiago. Casa con acabado de lujo, ideal para salón de eventos o taller de costura, con instalación eléctrica industrial. Entre sus ambientes cuenta con una master suite, una suite, cuatro dormitorios, dos ambientes de living comedor, cocina, garaje para dos vehículos, se acepta financiamiento bancario. El precio es ofertable, 298 mil dólares. Para más información comuníquese con la propietaria. Las siguientes ofertas que va a conocer en su pantalla están ubicadas en Tiquipaya. Todas estas ofertas de casa se pueden vender con financiamiento bancario. Comenzamos con una oferta de casa en venta a estrenar. Por supuesto, información incluida de más de propietarios, con contacto directo con sus vallos. Oferta de casa en venta sobre terreno divisible, en esquina. Próxima a la avenida Chilimarca, a estrenar sobre 1.070 metros cuadrados de superficie de dos plantas, ideal para quinta o restaurante, con hermosa vista y documentos al día. Cuenta con una suite con balcón, tina y vestidor, dos dormitorios con balcón, cocina con cajonería, alta y baja. Garaje amplio para seis vehículos, con muralla de piedra vista, con 600 metros cuadrados de jardín y piscina de 5 por 10 metros. Se acepta financiamiento bancario, se acepta movilidad, departamento o casa pequeña como parte de pago. Para más información comuníquese con el propietario. Oferta de casa en venta a estrenar, de tres plantas, sobre 273 metros cuadrados de terreno, cerca a la avenida Ecológica. Próxima al colegio Aisbí, a surtidor y al hospital oncológico, en Tiquipaya. Cuenta con una suite con vestidor y tina, cuatro dormitorios con roperos empotrados, living comedor, dos baños compartidos con mesón de porcelanato. Cocina con cajonería, alta y baja, mesón y comedor de diario, living comedor, garaje para dos vehículos, terraza, barrillero, jardín. Se acepta financiamiento bancario, el precio ofertable, 179 mil dólares. Para más información comuníquese con la propietaria. Oferta de casa en venta en Tiquipaya, sobre 414 metros cuadrados de terreno, en excelente estado, con dos departamentos independientes, uno por nivel, en zona linde. Lado colegio Aisbí, cerca al hospital oncológico. Casa rodeada por condominios y chalets. Por la zona existe abundante agua a las 24 horas. Cada departamento cuenta con dos dormitorios y dependencias completas. La casa cuenta con garaje para cinco vehículos. Se acepta financiamiento bancario, el precio es ofertable, 139 mil dólares. Para más información comuníquese con la propietaria. Oferta de casa en venta a Estranar, de tres plantas, en Tarata, frente a Escuela de Sargentos, sobre la avenida Libertadores. Entre sus ambientes cuenta con una suite con tina y vestidor, cuatro dormitorios, tres cocinas con misón y comedor de diario. Ambiente de living comedor, estar familiar, garaje para dos vehículos, terraza, patio, jardín, dos tiendas, hacia la calle. Se acepta financiamiento bancario, el precio es ofertable. Para más información comuníquese con el propietario. Atención, la propuesta viene de Plus Steel. Primera fábrica en el país de perfiles de cerro galvanizado. Está con usted en el momento de construir con calidad y con garantía. Cuentan con certificaciones internacionales y certificación inorca en cada producto. Revisamos la propuesta de Plus Steel. Plus Steel. Innovación, tecnología, responsabilidad. Le brindamos todos los productos para el sistema de construcción en seco, de fabricación propia, industria metalúrgica y servicios. Plus Steel. Le ofrece abrasivos, aislantes térmicos, cerchas metálicas, celo falso, marco metálico, steel frame, pabique divisorio, viga vista. Plus Steel. Garantía del producto desde la materia prima. Plus Steel. Visítenos. Arrancamos el bloque en Tiquipaya. Lote urbano en 20 en urbanización Arcángel. En la ciudad de las flores, un terreno que está a precio negociable, se puede vender con financiamiento bancario. Luego revisamos un lote en 20 que está en zona linda, también en Tiquipaya, perfecto para construir su casa por la superficie que tiene. Y luego cambiamos de tipo de inmueble. ¿Qué le parece? Propiedad comercial en venta en Vinto. Luego tenemos la oficina en 20 en zona centro. Y para cerrar este bloque, aprovechando el tiempo al máximo, una oferta de departamento en anticrético en zona sur de Cochumamba, en lo que es La Rinconada. Revisamos ofertas varias, distintos tipos de inmuebles, diferentes ubicaciones, en la mayoría de los casos a precios negociables, con contacto directo con sus hijos. Veamos. Para más información, comuníquese con la propietaria. Bonito lote en venta en zona linda, en Tiquipaya. Con 462 metros cuadrados de superficie, con frentes de 13.32 metros y 35 metros, sobre calle empedrada. Todos los servicios básicos pasan por la puerta del terreno, cerca de canchas deportivas y a avenida. En urbanización taquiña, se acepta financiamiento bancario. El precio es ofertable, 80 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de propiedad comercial en venta, en Vinto, sobre carretera doble vía a Oruru, a la altura del kilómetro 17 y medio, en excelente ubicación comercial, con superficie de 3.271 metros cuadrados. Cuenta con cuatro tiendas hacia la avenida. Además, amplio garaje para camiones. También cuenta con pozo propio, de 35 metros de profundidad. Ideal para exhibir maquinaria industrial o maquinaria pesada. El precio, 300 dólares por metro cuadrado. Se acepta financiamiento bancario y como parte de pago, propiedad pequeña. Para más información, tome contacto directo con el propietario. Oferta de oficina en venta. Sobre la avenida Vallivian, entre Reza y México, en el edificio El Prado, cerca de la Plaza Colón, con 64 metros cuadrados de superficie. Cuenta con tres ambientes, incluida sala de recepción, cocineta y baño, con vista hacia El Prado y Plaza Colón. Rodeada por entidades financieras, supermercados, surtidores y colegios. Se acepta financiamiento bancario. El precio es ofertable, 65 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de departamento a estrenar en anticrético, con 189 metros cuadrados de superficie, en zona La Rinconada, próximo a la avenida Guayacán, frente a parque, próximo a escuela y módulo policial, con transporte constante por la zona. Cuenta con dos dormitorios, baño compartido, living comedor, cocina con cajonería alta y baja, mesón y comedor de diario, terraza, garaje techado para un vehículo. El precio, 22 mil dólares. Cerramos la entrega de hoy correspondiente a la fecha, 26 de abril, 2016. Gracias por su compañía y por su preferencia. Cualquier consulta para también incluir su oferta en Mave, propietarios por televisión y por internet, contáctenos a través del número piloto o a través del número celular que constantemente han estado apareciendo en pie de pantalla. Gracias, hasta mañana. Permiso. Gracias, hasta mañana.